Le habría comprado Nodal a Cazú. El tema dinero es un tema muy desde el empoderamiento. Cristian Nodal intenta comprar el silencio de Cazú. La cantante responde con todo. Fue una situación donde tuve mucho miedo. No tenía pensado llorar en el programa. Nodal le puso una cuenta a la niña en Argentina que va a manejar Cazú de una cifra escalofriante de... Una cosa es militar, otra cosa es leer en las noticias las cosas que le pasan. La relación de Nodal y Cazú se habrían puesto de acuerdo para separarse en el mes de marzo. Esto es el colmo. No podrás creer lo que hizo Cristian Nodal. Este intenta comprar el silencio de Cazú, pero este enfurece. No se queda callada y lo delata. Pone en su lugar a Nodal y a Ángela Aguilar, que parde sinvergüenzas. ¿Por qué Cristian Nodal quiere comprar a como de lugar el silencio de Cazú? ¿Y cuál fue la reacción de la cantante argentina ante tan descarada acción? Cristian Nodal intenta sobornar a Cazú para que calle. Pero la cantante argentina lo pone en su lugar. Y bueno, amigos, hace unas horas, Cazú subió un mensaje a sus redes sociales, a la una, hora de México. Y hoy por la mañana ya no estaba. Aparentemente, según los que lo capturaron, estuvo dos horas. Ella puso un comentario, y aunque no nombró ni etiquetó a nadie, casualmente puede coincidir con ciertos personajes. Y ahí les va. Dijo. Ni casas, ni dinero, ni cuentas millonarias. Yo trabajo, y mucho. Evidentemente, amigos, esto es una respuesta, a lo que empezó a circular desde el lunes, de que Nodal había callado a Cazú, a punta de billetazo, y llegando a un acuerdo millonario, donde supuestamente le habría regalado fincas, le habría comprado terrenos, e incluso, le habría dado mucho efectivo en dólares. Pero además de todo eso, le habría dado una cuenta bancaria a su nombre, con muchos millones, y una pensión multimillonaria a Inti, como parte del arreglo. Hasta se habló de un avión a la disposición de Cazú. Y entonces, hoy sale a decir, ni casas, ni dinero, ni cuentas millonarias, yo trabajo y mucho, y bueno, amigos, quiero contarles algo que anda circulando en las redes sociales. Ustedes saben que la gente, está pendiente de todos los detalles sobre los famosos, y han rescatado un breve segmento de una entrevista de Dio Cazú, en abril del 2023, donde ella describe la realidad que vive hoy. Julieta Emilia Cazúchelli, mejor conocida como Cazú, anticipó el final de su relación con Christian Nodal un año antes. Y las plataformas digitales, se han llenado de comentarios, de parte de internautas que destacan que, involuntariamente, Cazú anticipó la realidad que hoy vive, y la forma en la que ha sobrellevado la controversia. El entrevistador, Grego Rossello, indaga si en alguna etapa de su vida, Cazú fue infiel. Y esto fue lo que respondió. No, jamás. Lo tengo condenadísimo. Para mí la infidelidad no se perdona, es el final de todo, luego, Grego Rossello, plantea una serie de atenuantes, en el hipotético caso de que fuera una pareja de Cazú, quien le fuera infiel. Sin embargo, la respuesta de ella es la misma, y agrega. No es como que voy a hacer algo más que dejarte, por siempre, y estos, son algunos de los comentarios, mi mayor admiración y respeto para Cazú, como mujer es una dura. Ahora, es cuando ella va a terminar de sacar todo lo ocurrido. Esto con Nodal, la impulsará aún más. Otro dice. Cazú fue la que ganó. Viendo estas entrevistas, entiendo por qué no funcionó con Nodal. Esta mujer es un mujerón. Le debe quedar muy grande a muchos hombres. Cazú anunció, que se tomaría un tiempo alejada de las redes, para enfocarse en su hija, Inti, y en ella misma. Tienes que pensar en qué puedes y qué no puedes hacer. La verdad sale a la luz. Hermano de Ángela Aguilar contra Cristian Nodal. Tienes que pensar por adelantado. O sea, no te puedes meter así nomás a lo güey, como decir, ah, sí, me voy a meter aquí porque... Fue de una relación que yo quería tener con este hombre. Y parece que vas mal. Ok, ahora salte, ¿no? Sale la verdad. Así fue como el hermano de Ángela Aguilar arremete contra Cristian Nodal y lo expulsa de su casa. ¿La familia Aguilar, llegará a aceptar a Cristian Nodal en el futuro? ¿O será que tiene la fuerza suficiente, como para separar a Ángela, y a Cristian? El hermano de Ángela Aguilar, le tiró la puerta en la cara a Nodal, y lo corre del rancho. Amigos, están saliendo unas cosas, que cada vez se ponen mucho más picantes. Y es que, ya se sabe que Nodal, no es precisamente recibido con los brazos abiertos, por toda la familia Aguilar. Sabemos que Don Pepe Aguilar, de mala gana lo acepta. Porque aunque no le pone trabas a la relación, tampoco está muy contento, pero la mayoría de la familia, no está de acuerdo con esto, y se ha podido saber que los roces cada vez están peores, sobre todo después de esas publicaciones de la revista, Hola, con las confesiones de Ángela Aguilar. El romance entre, Cristian Nodal, y Ángela Aguilar, ha generado un tremendo debate en redes sociales, especialmente por la posible falta de aprobación del hermano de Ángela. Leonardo Aguilar supuestamente, en un antiguo video que ha resurgido recientemente, se observa a Nodal, Ángela, y Leonardo, en una entrevista donde la expresión facial del hermano de Ángela, sugiere incomodidad durante la intervención de Nodal. Aunque se basa en especulaciones, la presunta tensión podría afectar la relación entre Nodal, y la familia Aguilar. Ya Pepe Aguilar, se activó en las redes sociales, y esto aún tiene mucha tela que cortar. Definitivamente sabemos, que no podemos caerle bien a todo el mundo, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí es necesario que la familia acepte la relación. Sin embargo, en el caso de Cristian Nodal, y Ángela Aguilar, vemos como, Leonardo Aguilar, le habría cerrado las puertas, ante la propuesta del propio Nodal, de llamar a una reunión familiar, con todo el clan Nodal y también Aguilar, para hablar sobre el noviazgo que tiene Ángela, y él. Una reunión que llama mucho la atención, porque pareciera que quieren anunciar lo más rápido posible su compromiso. Y si a esto le sumamos los rumores de embarazo, pues, se pone cada vez mejor. Al parecer, tuvieron un tremendo encontronazo, en donde hubo gritos, y hasta empujones, momentos difíciles, donde la atención sigue manteniéndose en el ambiente. Pues, es una relación que ha surgido muy rápido, y tal vez de manera un poquito atropellada. Y bueno, aquí están los resultados. Nada fácil amigos. ¿Crees que Cristian Nodal, pueda con todo el peso de la familia Aguilar en su contra? Y todo por querer continuar con una relación, en donde sabe que que lleva las de perder, porque siempre Ángela, se va a inclinar hacia su familia. Ella va a estar a favor de los de ella. Se enamoró, mi amor. Considero que el amor se debe de respetar. Yo pienso, entonces no me considero... Se destapa el motivo. ¿Por qué la madre de Cristian Nodal aborrece a Ángela Aguilar? No puedo decir, ¡ay, soy así, soy esa! Porque pues no soy quien yo, quien, quien tendría que decirlo. Mejor sería... Constantemente yo le digo que jamás, 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 jamás deje de ser quien es.